Nos la damos a Fuerte Tiuna con nuestra compañera Javier Nichirino. Javier, te escuchamos. Buenas tardes. El día de hoy, los representantes de los más de 800 consejos productivos de los trabajadores y trabajadoras se han reunido en el Centro Industrial Tiuna con el objetivo de instalar junto al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que ya podemos observar allá en las imágenes que es recibido además por el Ministro para la Defensa, también por el Ministro para el Desarrollo Social del Trabajo. Como les comentaba, el día de hoy el Jefe de Estado, la máxima autoridad del Estado venezolano, va a instalar este importante congreso con el objetivo de realizar un despliegue de todos estos consejos a nivel nacional que tienen una tarea específica, como ya lo anunciaba también el Jefe de Estado días pasados cuando anunciaba precisamente que se realizaría la instalación de este congreso el día de hoy. Estas instancias fueron creadas en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano que recordemos se puso en marcha el año pasado, en el año 2016, precisamente por orden del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y que también forma parte de las estrategias que ha ideado la Revolución Bolivariana en materia económica para hacerle frente a la guerra no convencional que afecta el pueblo de Venezuela desde los últimos tres años. Como les comentaba, en el 2016 el Presidente puso en marcha lo que fue la Agenda Económica Bolivariana que comprende lo que es el impulso de 15 motores productivos. Esto con el objetivo de diversificar nuestra economía y superar el rentismo petrolero. En el marco de esa Agenda Económica surgieron estos 15 motores y precisamente la misión Gran Abastecimiento Soberano busca impulsar los tres primeros de ellos, enfocado al agroalimentario, al motor farmacéutico. En el marco de esa misión se hizo un despliegue de funcionarios que comprenden la gran misión Abastecimiento Soberano que visitaron más de 600 empresas del sector privado, más de 150 del sector público. Se hicieron asambleas con los distintos trabajadores que integran estas empresas y desde esos encuentros surgieron lo que fue la conformación de los Consejos Productivos de Trabajadores. ¿Cuál es la tarea que deben cumplir estos Consejos Productivos de los Trabajadores? Velar. En primera instancia por la producción de cada una de sus empresas. En segundo lugar, incrementar los niveles de producción y por supuesto detectar aquellos problemas que pudieran estar afectando los niveles de producción de dichas empresas y de esta manera reportarlos a la gran misión Abastecimiento Soberano para que se pueda realizar la intervención adecuada y de esta manera solventar esos problemas. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela también destacaba la tarea principal o primordial que tiene en la actualidad la clase trabajadora en alianzas precisamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de impulsar la revolución económica para encaminarse a ese nuevo modelo productivo que es lo que se busca con estos Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras. El día de hoy, como ya les comentaba, se va a realizar la instalación de estos congresos luego se inicia lo que sería la segunda etapa de la tarea que cumplen los trabajadores y trabajadoras con el objetivo no solamente de impulsar el trabajo sino también de fomentar lo que es la formación brindarle esas herramientas a cada uno de los trabajadores para que puedan impulsar ese modelo productivo. Allí hace entrada precisamente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela acompañado con parte de los ministros del Tren Ejecutivo que se encuentran el día de hoy en esta importante asamblea que se realiza acá en el Centro Industrial Tuna ubicado en Fuerte Tuna. Vemos al jefe de Estado saludando a los más de 800 trabajadores presentes acá el día de hoy en esta importante reunión de trabajo en representación de las distintas regiones de nuestro país. Es importante también destacar lo que se trata de impulsar a través de estos consejos productivos de los trabajadores unificar esa alianza perfecta del pueblo, de la fuerza armada con el objetivo de buscar precisamente estrategias que puedan favorecer y que puedan contrarrestar la guerra no convencional que afecta el pueblo de Venezuela denominada guerra económica. Como les comentaba el día de hoy los trabajadores le van a presentar al jefe de Estado lo que es el plan de formación porque lo que son los consejos productivos de los trabajadores comprende dos tareas estratégicas y fundamentales para impulsar la revolución económica. En primera instancia el trabajo y en segundo la formación como esa herramienta que le va a permitir a los trabajadores organizarse e idear ese plan de producción para impulsar no solamente la producción sino también las herramientas de trabajo porque también el plan comprende lo que es la producción de las herramientas que necesitan para el procesamiento de cada uno de los productos en los cuales pueda estar participando cada uno de estos trabajadores. Podemos destacar por ejemplo la propuesta que ha realizado el consejo de productores de los trabajadores del sector petrolero como lo son los injertos socialistas. ¿En qué consiste esta iniciativa? Es precisamente accionar lo que es el trabajo productivo en cada uno de sus espacios. Comentaban que hasta la fecha ya se encuentran instaurados y desarrollado más de 38 injertos socialistas en las cuales buscan la producción de esos alimentos primordiales y de esta manera abastecer en el caso del sector petrolero los comedores de la estatal. También es importante destacar lo que es la participación de la juventud, de las mujeres y de los milicianos en este plan de desarrollo que como les comentaba se ha venido desarrollando desde el año 2016 como parte de la gran misión Abastecimiento Soberano. Ese plan de formación que le van a presentar el día de hoy a la máxima autoridad del Estado venezolano, presidente Nicolás Maduro, comprende seis ejes fundamentales donde cada uno de ellos van a desarrollar áreas estratégicas como por ejemplo el área social, el área política, cómo idear soluciones y estrategias que puedan enfrentar cada uno de los procesos y por supuesto tener más eficiencia en el proceso de producción. A alegría de los trabajadores en esta instalación del Congreso de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras. Daremos inicio con las palabras del vocero Raúl Gratorol del Consejo Productivo de la Industria Catalera Santa Clara del Estado de Aracuy. ¡Aplausos! 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 Hermanos y hermanas de los CPT C, 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 CPT 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 Bueno, buena tarde presidente Presidente, en nombre de la clase obrera, la clase trabajadora, la clase obrera campesina, de verdad, de nuestro estado de Yaracuy, primeramente, a nivel nacional, nosotros, constituidos en Consejo de Trabajadores Productivos, acordamos del 8 de noviembre del año 2016, cuando allá en el Poliedro, usted nos juramentó y nos dio la responsabilidad, Presidente, a nosotros de llevar la rienda, de llevar la rienda en el tema de productividad, comercialización y distribución de nuestro producto. Yo soy trabajador de la industria azucarera Santa Clara, en el estado de Yaracuy, adquirida la Corporación Venezolana Agraria del Azúcar. Nosotros tenemos un pelotón, Presidente, de 728 trabajadores, de verdad, en nuestra industria, contamos con 1.200 cañicultores que producen el rubro del azúcar, tenemos 5.212 hectáreas de caña de azúcar. Ahorita vamos a comenzar Zafra en noveninero día, con más de 40.000 toneladas y se incorporan 70.000 en el mes de enero y febrero. Esto quiere decir, Presidente, pero más allá, le voy a hablar también de la experiencia en el ámbito nacional. Nosotros, en el ámbito nacional, por primera vez, le puedo decir que logramos unificar, Presidente, un logro de la clase obrera, de los Consejos Productivos de Trabajadores, los 16 centrales azucareros que tenemos públicos y privados, Presidente. Es un logro de los CPT, donde contamos con 10 centrales públicos y 6 privados. Arrancando desde Casta, de allá del estado Táchira, pasando por Sucre, la zona de Aragua y Yaracuy, buscando a Portuguesa, con los centrales portuguesas, Molipasa, Santa Elena, y el Tocuyo en Pío Tamayo, y Río Turbio, en Lara, podemos decir, 16 centrales comprometidas con la clase obrera. Pero más allá, Presidente, nuestra experiencia como CPT en la industria azucarera Santa Clara, nosotros en el año 2016, 2015-2016, recibimos un financiamiento aprobado por nuestro ministro Wilma Alcatro Sotelo, para que la reparación, de verdad, primeramente, de nuestra industria. Segundo, uno, para lo que es la siembra de 521 hectáreas de caña de azúcar, Presidente. Donde nosotros podemos decir que de esas 521 hectáreas, logramos sembrar nosotros 385 hectáreas de bancos de semillas, que podemos ahorita, en el 2018, renovar fácilmente, contamos con las semillas para 3.000 hectáreas en un valle del Yaracuy, Presidente. Eso quiere decir que vale la pena, como CPT, porque nosotros antes no conocíamos de esto, Presidente. Nosotros antes no lo podíamos decir. Y hoy con seguridad lo decimos. También le puedo hablar que a través del sistema tecnológico innovador en nuestra empresa, el tema de la reparación. Nosotros, en la industria, hemos reparado calderas, turbogeneradores, hemos rebobinado motores, Presidente. Y lo ponemos en práctica y lo podemos decir. El tema del cuerpo de evaporación, con nuestros muchachos, ahí al frente de la tarea, adquirimos una aerosinética con el financiamiento que le dio el ministro. ¿Y qué es lo que conduce a eso? Nosotros mismos los trabajadores, Presidente. No podemos traer gente de fuera, de allá, que venga, sino nosotros mismos los trabajadores de Santa Clara, trabajamos para fortalecer eso. También podemos decir, Presidente, que en el año 2013 adquirimos, Presidente, 10 sistemas empaquetados. 10 sistemas empaquetados, de lo cual, convenio que hizo la República Dominicana de Venezuela con Italia. Ahí tenemos. Decidimos, con el presidente de la Corporación Venezolana Agraria de la SUPA, con el ministro Castro Sotelo, en abrir esa empaquetadora y ponerla instalada en nuestros centrales. Esa no será. Cinco años después decidimos. La clase trabajadora, creándole nuestro propio software criollo. ¿Por qué? No. Si no me pagan los dólares que faltan, no le instalamos, porque nosotros mismos lo instalamos. Creamos un software criollo, ahí tenemos la empaquetadora, Presidente. Ahí está. Donde cada empaquetadora, Presidente, tenemos 30 kilos de azúcar por minuto. Fíjate usted. Y tenemos una empaquetadora de sacos, donde tenemos 600 sacos de azúcar por hora. Eso quiere decir que en un turno, fácilmente, de 6 a 2, de 2 a 10, Presidente, podemos nosotros empaquetar de aquí los 1.500 faldos, que es una gandola diaria de azúcar. Eso lo hace la clase obrera, el CPT. Pero más allá, Presidente, es el sistema de distribución y comercialización en nuestras empresas. Nosotros, desde que usted dijo el 8 de noviembre, conformación de los CPT, con ese legado que dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que es la unión cívico-militar, no dejamos de reunirlo semanalmente, Presidente. Semanal, llevando los planes del proceso productivo, enviando informe a la SODI, enviando informe a la milicia, y si empresa que se para, empresa que la levantemos en el Estado de Yeracuí, Presidente. Esa es una experiencia vivida, y lo demostramos, Presidente. Y déjenme contarles también, cuando la derecha llamó a paro, ahorita, cuando la elección es la constituyente, se nos paró allá, Serán Mica Caribe. Se nos paró, los dueños dijeron, no trabajamos en una empresa privada. Y se pararon, de 6 a 2, y en el turno de 3 a 10, fuimos la federación, la central bolivariana, con el SEBIN, con la milicia, y partimos a producir la empresa, Presidente. La pusimos a producir. Y ahí está produciendo Serán Mica Caribe. Ahí tenemos. Y lo más importante, que de 25 CPT que teníamos, Presidente, hoy tenemos 50. 50 CPT en el Estado, Presidente. Fíjese usted, pero yéndome al sector azucarero, Presidente, nosotros, al sector azucarero, le pedimos a usted, confianza en nuestro sector, Presidente. Nosotros tenemos muchas debilidades, que nosotros, la clase obrera, queremos convertir en fortaleza. Por eso le pedimos, Presidente, que nos apoyen, que nos ayuden. Nosotros tenemos hoy en día en campo, Presidente, ya para la zafra, 2017-2018, estamos hablando de 4.200.000 toneladas de caña que tenemos en campo a nivel nacional. Eso nos va a generar a nosotros, Presidente, en azúcar crudo aproximadamente 350.000 toneladas de azúcar crudo. Sabemos que el consumo, per cápita humanamente, para nosotros estamos hablando de 850.000, 900.000 toneladas. Pero si nosotros tenemos eso, y contamos, hacer una inversión, Presidente, con 78.000 hectáreas, que tenemos de caña de azúcar ahorita, y la queremos incrementar en un plan estratégico 2017-2018-2019, a 128.000, podemos nosotros incrementar la producción de un 60% de azúcar a nivel nacional. Presidente, garantizar el 60% del azúcar. Por eso los CFT, estratégicamente, debemos direccionar. También le pedimos, Presidente, que nos dé esa seguridad, esa certeza, en la tema de decisiones, en cuanto a la distribución y comercialización, y en los precios justos, Presidente. Nosotros necesitamos, de verdad, tomar las decisiones, de verdad, conjuntamente, porque son dos sistemas iguales. Los Consejos Trabajadores, en nuestras empresas, en nuestras empresas, y los CLAS en las comunidades. Somos dos figuras políticas, indispensables. Yo creo, Presidente, con un gran plan. Nosotros dos unidos, CPT, CLAS, vamos a dar un golpe duro, a la guerra económica, reducida por la oligarquía que nos tiene. Presidente, unifiquemos, unifiquemos esas dos, esas dos organizaciones, para que usted vea cómo vamos a resolver problemas. Vamos a duros. Presidente, de verdad, nosotros estamos convencidos, Presidente. Son experiencias vividas. Yo creo que, mis compañeros, estamos convencidos, por este reimpulso, que vamos a tener en el CPT. Porque en todos lados, nos pasa igual. Gracias a Dios, nosotros contamos con la C.B. Azúcar, un herente obrero, un herente obrero en nuestras empresas, pero en otras empresas también tenemos, donde nos corren a nuestros CPT. Nos golpean. Donde lo votan. Donde lo despiden. Presidente. Y no lo podemos aceptar. La clase obrera, sí, marrona, no puede aceptar eso. Tenemos que ser aguerridos. Y a pelear por nosotros. De verdad, Presidente, yo creo que estas son mi humilde palabra. Le pido, en nombre del sector azucarero, Presidente, como lo soy, como algo nunca ha visto, como le dije, la unificación de los 16 centrales, a nivel nacional. De verdad, nosotros le pedimos, Presidente, que nos ayude, que nos apoye y le hacemos la entrega de un documento, discutido, por los Frentes de Trabajadores, por los CPT, a nivel nacional, que lo hemos entregado al Ministerio, al General Palima, a todos lados lo hemos entregado. Y yo sé que usted, le va a poner cuidado de este documento, Presidente. Y le pedimos desde ya, nombrar una comisión a nivel nacional, Presidente, específicamente para el repulso del tema del azúcar a nivel nacional. Porque no puede ser posible que con un azúcar 460 bolívares nos estén basiqueando por allá 40 y 50 bolos, Presidente. No lo vamos a tolerar. No lo vamos a tolerar, Presidente. No lo vamos a tolerar. Le pedimos, mano dura, Presidente, le pedimos eso, de aquí de la clase obrisa, de la campesina. Le pido, Presidente. Le hago entrega, Presidente. También le digo, Presidente, también le digo, estamos en la capacidad de nosotros, centrales públicos del Estado, conjuntamente a los que es plus privada, porque somos uno solo. en recibir también más azúcar cruda, Presidente. Yo creo que tenemos la capacidad nosotros de empaquetar con estos 10 sistemas de empaquetado. ¿Qué vamos a instalar? ¿Dónde vamos a sacar de azúcar sobrecito? Que por ahí no se ve que el Estado la saca. Nosotros ya la estamos haciendo en Santa Clara, señores. Ya nosotros estamos produciendo azúcar para el café en sobrecito. Cuando hay una panadería, ahí va a estar la azúcar de CBA en sobrecito, Presidente. del gobierno bolivariano, de la revolución bolivariana, Presidente. ¿Qué le pedimos? Marco Calleque, vamos a distribuirlo en los públicos con equidad. De verdad, Presidente. Eso le pedimos a nosotros y que vamos a ser guardianes, Presidente, de todo el sistema distributivo y comercializativo, en este caso, de nuestras industrias. Vamos a ser guardianes porque creemos en usted, Presidente, y debemos nosotros recibir el tributo al comandante de la revolución, Hugo Chávez, y a su persona, Presidente, por darle a esa garantía de trabajo y de sabiduría y de entendimiento. La clase obrera unida jamás será vecina, Presidente. ¡Viva Chávez! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva! un saludo nuevamente a todos los líderes y las lideresas de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras de los tres motores de la gran misión Abastecimiento Soberano. Quiero darles un saludo muy especial a través de estas palabras que ha dado Raúl Raúl Garaterol nació en Palmarejo municipio José Joaquín Veroes cumpleaños el 28 de noviembre yo cumplo años el 23 podemos hacer una rumba del 23 al 28 declaramos fiestas nacionales gracias Raúl yo creo que Raúl ha planteado cosas claves que ameritan respuesta inmediata en primer lugar ha hablado a nombre de los trabajadores del azúcar y ha demostrado como durante este año porque hay que decirlo hoy hace un año exactamente el 8 de noviembre 2016 salió el decreto presidencial creando los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano y el 11 de noviembre nos reunimos y asumimos un conjunto de tareas un año después con motivo de los 100 años de la revolución bolchevique yo los he convocado para decirle compañeros sin clase obrera no hay socialismo y sin socialismo no hay patria no hay independencia no hay desarrollo nacional así de sencillo sin socialismo no hay independencia no hay patria sin socialismo no hay desarrollo sin socialismo no hay solución para los problemas del país no no lo hay es el capitalismo el que ha creado todos estos problemas que estamos enfrentando y que tú Raúl has expresado con mucha claridad a nombre de tus compañeros y compañeras del sector azucarero y a nombre de todos los CPT CPT vamos a familiarizarnos con esa sigla CPT Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras CPT así como uno dice en la calle los CLAP todo el mundo sabe que son los CLAP bueno nosotros tenemos que lograr en el transcurso de las próximas semanas y meses que uno en la calle diga CPT y la gente diga amén que vivan los CPT así de sencillo primero bueno quiero saludar están presentes aquí los constituyentes de la clase obrera de los distintos estados del país saludo a camarada Francisco Torrealba presidente de la comisión de trabajadores y trabajadoras de la asamblea nacional constituyente oído al tambor Francisco tomen nota la constituyente es vital yo creo que la constituyente debe tomar las propuestas que están haciendo los líderes y las lideresas como Raúl y convertir toda esta fuerza en una ley constitucional de los consejos productivos de trabajadores que le dé fuerza constitucional y legal al máximo nivel a los CPT para lograr sus metas para lograr sus objetivos una ley constitucional que le dé poder a los consejos productivos de los trabajadores le dé poder a la clase obrera para seguir en una fase más avanzada de recuperación productiva y de desarrollo económico real verdadero del país sean los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras quienes asuman las riendas del desarrollo económico presente y futuro camarada ya vamos a hablar de eso con detalle yo sé que ustedes me entienden muy bien porque todos los días lo hacen así que yo saludo a los constituyentes también se encuentra entre nosotros Osvaldo Vera camarada William Golindano Eliana Leal Orlando Castillo entre otros que están aquí en la lista me perdonan si no nombro alguno hay otro constituyente que no haya nombrado humildemente Will Rangel constituyente petrolero dirigente de peso en la industria petrolero bueno un saludo desde aquí a la compañera Delcy Rodríguez presidenta de la asamblea nacional constituyente saludo al vicepresidente ejecutivo Tarete Laisami a los vicepresidentes de gobierno Jorge Rodríguez nuevo vicepresidente de gobierno comunicación cultura Ricardo Menéndez de planificación Mota Domínguez de obras públicas Manuel Quevedo de vivienda general en jefe Vladimir Padrino López en su público vale saludo solidario y revolucionario general vicepresidente de soberanía política y ministro del poder popular para la defensa igualmente quiero darle un saludo muy especial a Néstor Ovalle ministro del poder popular del trabajo maestro de escuela líder sindical filósofo educador popular el negro Ovalle mejor conocido como el negro Ovalle bueno y lo que dijo el negro Raúl el cimarrón nieto de Andresote y bisnieto de María Leónza más nada pues tiene sangre sagrada miren camarada estoy de acuerdo en el tema del azúcar así es que se gobierna dijo ellos ustedes todos los rublos todos los rublos todas las áreas productivas del país deben ser sometidas a un proceso de reorganización productiva como ustedes lo están haciendo en el azúcar así que anuncio la creación de una micromisión productiva del sector azúcar para unificar todos los esfuerzos de trabajo y producción y encargo al compañero general en jefe Vladimir Padrino López como jefe de la gran misión abastecimiento soberano de activar la micromisión azúcar con todos los planteamientos que ustedes yo creo en todos ustedes sé que ustedes tienen el plan si lo sé el plan productivo pueden saber ustedes que cuentan con todo mi apoyo desde ya el vicepresidente de economía Castro Soteldo ministro de cultura está en Moscú debe estar llegando en Moscú a Moscú hoy por eso no está presente aquí pero usted se encarga querido general en jefe de presentarme el plan y pueden contar los trabajadores de todo el sector azúcar con todas las tierras todas las hectáreas toda la maquinaria y todos los recursos en bolívares y en dólares para el plan especial de multiplicación y aceleración productiva del sector azúcar cuenten con eso ya ya pero cuenten ya de una vez yo sé que ustedes tienen mucha claridad en el plan y confío plenamente en ustedes tengo algo más que la confianza una cosa es la confianza uno le puede decir a alguien tengo confianza en ti está bien tengo confianza en ti pero hay algo superior a eso tengo fe fe absoluta en la clase obrera venezolana y tengo fe en ustedes trabajadores y trabajadoras de la industria de la agroindustria del azúcar fe 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 ustedes saben que es tener fe es lo más grande que puede tener un ser humano es más grande que la esperanza es más grande que la confianza la fe en alguien tengo fe en la buena voluntad de ustedes tengo fe en los esfuerzos bien dirigidos tengo fe en el trabajo diario en los resultados que han venido obteniendo tengo fe en la honestidad de ustedes y ustedes pueden contar con todo mi apoyo completo lo único que pido es que no haya demora que no se demore nada todo debe ser para allá porque nosotros nos estamos recuperando estamos recuperando el tiempo perdido no se desesperen camarada quede se sentadito miren estamos recuperando un tiempo perdido por la guerra económica estamos recuperando un tiempo perdido por el rentismo el capitalismo rentista petrolero estamos recuperando el tiempo perdido de la Venezuela dependiente del imperialismo y del rentismo petrolero quiere decir que todo hay que hacerlo sin demora todo hay que hacerlo para allá bien planificado bien pensado y tener la capacidad de crítica autocrítica balance constructivo la crítica y la autocrítica no es para destruir a un compañero o para desmoralizar a la gente porque hay gente que utiliza la crítica autocrítica ¿verdad? camarada tú no eres constituyente José Ramón yo eres viceministro viceministro constituyente la crítica y la autocrítica y camarada que la utilizan para lucirse primero para dársela que saben más que los demás cuando es mal utilizada la crítica y la autocrítica o la utilizan para destruir un compañero y suplantarlo de un cargo o la mal utilizan para destruir porque son gente destructiva intrigante ¿sabes que hay gente chismosa e intrigante ¿verdad? la crítica y la autocrítica son métodos para hacer balance para mejorar para construir para superarnos colectivamente para educarnos y autoeducarnos porque algún compañero de nosotros ¿verdad Osvaldo? camarada puede ser que esté cometiendo un error porque no sabe que lo está cometiendo y tú le dices mire camarada no meta la caña de azúcar así y él cree que metiéndola así se muele mejor no lo hagas así vale pero por qué explícame y cuando tú le dices mira estás cometiendo un error tienes razón compadre la broma no se mete así se mete así ¿verdad? aprende a meterla ¿no? la caña de azúcar hablando de azúcar ahí está la caña mira mete la caña machetero es así la canción entonces la crítica la autocrítica utilizada como método de análisis pedagógico sirve para educarnos colectivamente para elevar la conciencia ¿para eso es que sirve? no para un concurso esnovista de sabiondos que no trabajan un carajo y se la pasan hablando paja paja y más paja yo llamo al trabajo y desde el trabajo y la práctica la crítica la autocrítica y la rectificación la superación la unión la conciencia o miento yo sé lo que estoy diciendo llamo a la conciencia de la unión del pueblo de los trabajadores a la unión cívico-militar para todas estas grandes tareas así que estoy de acuerdo Raúl con todas las propuestas que has traído ¿tú tienes un documento? bueno ve para acá Andresote ve el nieto de Andresote y bisnieto de María Alionza Raúl y la gente pregunta Obero ¿dónde está? en el frente a su carero defendiendo a Nicolás ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! bueno esta es la primera intervención vamos a darle la palabra al moderador por favor para continuar la dinámica que ustedes establecieron en la instalación de este Congreso Nacional de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras por el Socialismo Productivo adelante palabra de Richard Castillo vocero del Consejo Productivo del Laboratorio Falmor del Estado Mérida buenas tardes señor presidente en primer lugar darle un saludo bolivariano y revolucionario de los trabajadores que hacemos vida en la entidad de trabajo Laboratorio Falmorca ubicado en ejido de Estado Mérida en segundo lugar también de los 35 CPT que conforman o hacen vida dentro de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Químico-Farmacéutica a la cual pertenecemos nosotros nuestra empresa señor presidente una empresa 100% venezolana fue fundada en julio de 1958 tiene 58 años funcionando en ejido de Estado Mérida tenemos una gran variedad de medicamentos van desde anti-hipertensivos cardiovasculares analgésicos y algunas cremas y vitaminas nuestra experiencia como CPT ha venido fortaleciéndose en la medida de que hemos sido convocados por ustedes señor presidente fíjense que una de ellas fue las denuncias que hicimos nosotros porque la empresa no estaba fabricando los sartán potásicos teniendo materia prima ahí a pesar de que algunos organismos desestimaron las denuncias que nosotros hicimos en ese momento la empresa acató la denuncia que nosotros hicimos y comenzó a fabricar los medicamentos y desde ese momento no ha dejado de fabricar señor presidente toda la materia prima que llega ahí se fabrica no se retardan los procesos de producción porque estamos encima de ellos pendientes de que llega pendientes de que hay en la aduana gracias a Dios contamos con algunos compañeros que nos dan información y estamos al día con lo que está incluso en las aduanas señor presidente entonces la empresa ha venido fabricando tenemos problemas pudiéramos nosotros estar fabricando cerca de 18 millones de unidades al año pero desgraciadamente la mayoría de la materia prima es importada señor presidente es un problema que tenemos ahí y ha bajado nuestra productividad a casi el 50% señor presidente en un solo turno si nosotros logramos tener la materia prima al día ahí pudiéramos incrementar incluso dos turnos más y triplicar la producción que tenemos en la actualidad señor presidente correcto estoy hablando ese tema en caliente las cosas importantes hay que tomarlas inmediatamente eso tiene que ser una norma en la forma de dirigir de gerenciar de gestionar los problemas hay que atenderlos y hay que atenderlos inmediatamente y hay que resolverlos si no los puedes resolver integrar completamente como a veces uno quisiera por lo menos soluciones parciales que vayan acumulando soluciones definitivas en la industria farmacéutica tenemos el problema de la dependencia con productos importados del exterior hemos tenido un sabotaje tremendo Richard Richard Castillo de Mérida si señor hemos tenido un sabotaje terrible durante estos años este año con las sanciones del gobierno de los Estados Unidos bueno la cosa se ha puesto ruda pero no nos van a parar solamente para que sepan por ejemplo unas medicinas que traíamos de Colombia el gobierno de Juan Manuel Santos prohibió que se vendieran esas medicinas a Venezuela bueno está bien no las compraremos en Colombia Santos trágate tus medicinas las estamos comprando en la India y van a llegar muy pronto a Venezuela trágate tus medicinas y tu droga y tu cocaína hay que ser bien malvado vale para negar y bien hipócrita ¿verdad? se la pasa hablando de Venezuela por el mundo y que Venezuela usted no viene a lo que dijo Santos que Venezuela es su pesadilla prepárate Santos ojalá puedas vivir 100 años Santos para hacer la pesadilla tuya 100 años porque aquí la revolución va a seguir mandando gobernando trabajando construyendo el socialismo la pesadilla de la oligarquía colombiana claro que sí será Venezuela la Venezuela de Simón Bolívar de Rafael Urdaneta de Antonio José de Sucre la Venezuela de Hugo Chávez Fría la pesadilla de Santos sí seguirá siendo la pesadilla tuya Santos así que trágate los productos que no le quieres vender a Venezuela Venezuela conseguirá ¿dónde? conseguirlo le he pedido un micrófono para el vicepresidente que el vicepresidente se encargue de inmediato de este tema que estás tú denunciando y de la materia prima que surja como necesidad del congreso de los CPT el congreso de los CPT compañero Vladimir Padrino compañero Néstor Ovalles ustedes dos en unión cívico-militar son los dos padrinos jefes de los CPT ustedes dos a ustedes dos les confío la construcción de los CPT yo quiero que rápido muy pronto estas necesidades de materia prima que surjan de estas 700 empresas industriales y agroindustriales de los tres motores de la agenda económica muy pronto los resolvamos con la inversión que vamos a hacer con países como Rusia Irán y la India ¿qué respuesta le podemos dar a esta empresa Balmor de Mérida como parte de la respuesta que debemos dar a la materia prima por favor buenas tardes presidente saludos a todos los compatriotas trabajadores y trabajadoras este este laboratorio Balmorca es de los 47 laboratorios que pueden producir todo tipo de medicamentos para satisfacer las necesidades del país hay 15 laboratorios que hemos seleccionado entre esos Balmorca aún cuando es un laboratorio de capital privado lo vamos a incluir en el plan de asociación estratégica para suministrar los principios activos que es la materia prima necesaria y garantizar que la producción que salga de Balmorca sea distribuida a través de nuestras cadenas ahí hay una dificultad estamos en eso ahorita identificando los potenciales ellos tienen un gran potencial para producir los sartán nosotros ya con la india presidente firmamos un contrato y vamos a comenzar a darles el insumo necesario la materia prima que es el principio activo y garantizar que esa producción sea comprada por el estado y que llegue a los pacientes que demanden este tipo de medicamentos pero ya están incluidos dentro del plan de producción muchas gracias Richard sigue adelante no solamente tenemos capacidad para los sartán también para el candesartán y otros productos algunos como el aprazolam la carbamazepina que está muy escasa en el mercado señor presidente incluso los antibióticos señor presidente tenemos una una planta instalada ahí para antibióticos que puede fabricar muchísimo incluso la acetaminofén señor presidente muy buenas tenemos eso el ácido fólico el acetaminofén y otros medicamentos que estamos seguro pudiera ayudar a solventar la escasez que hay en el mercado señor presidente correcto fíjense que en una de las de las experiencias que hemos tenido en laboratorio Balmorca surgió durante estos días de Guarimba señor presidente que a pesar del asedio porque el municipio de Campolía fue atacado fuertemente por los guarimberos e incluso la planta nuestra está en el sector donde se produjeron los mayores problemas sin embargo durante todo ese tiempo solo dos días señor presidente separaron las actividades en laboratorio Balmorca y eso por seguridad por seguridad de los trabajadores señor presidente hemos hecho un trabajo con ellos explicándoles el por qué no nos debemos parar que tenemos una responsabilidad con el pueblo afuera y que no los podemos defraudar señor presidente ellos lo han entendido incluso cuando han sido se han visto atacadas o mermadas sus reivindicaciones laborales ahí hemos hecho un trabajo y los compañeros han entendido que primero que cualquier otra cosa reivindicación social o cualquiera está la producción para llevarle los medicamentos al pueblo señor presidente eso lo hemos entendido bien y quisiera reiterarle que cuenta usted con nuestro apoyo no solamente de los trabajadores del laboratorio Balmorca sino todos aquellos trabajadores que forman parte de la federación de trabajadores FETRAMECO señor presidente estamos restiados porque sabemos que la en la única forma en que podemos lograr solucionar todos los problemas que hay es en revolución señor presidente fuera de ella no lo vamos a lograr vamos a entorpecer más nuestro futuro y tener mejor peor calidad de vida que la que nos dieron incluso en la década de la cuarta república señor presidente nosotros como propuesta tendríamos plantear la creación de una corporación que se encargara de tener la materia prima pero ya me le está diciendo que es efectiva esa va a traer la materia prima directamente al laboratorio y no se le van a entregar más divisas señor presidente porque ese es otro tema en laboratorio Balmorca digo que hay una deuda porque no podemos decir que es falsa hasta que no se demuestre lo contrario pero queremos pedirle señor presidente que se revise a fondo esa deuda que hay ahí y si hay actos ilícitos que sean sancionados con todo el peso de la ley señor presidente así es que el que sea responsable de eso lo pague bien caro señor presidente porque está jugando con la salud del pueblo de Venezuela afortunadamente tenemos un fiscal general como el doctor Tarek William Satt desde aquí le enviamos nuestro saludo el fiscal vengador así es el fiscal justiciero el fiscal de la verdad y bueno todas estas denuncias que los trabajadores por favor no las hagan llegar las investigaciones del proceso que ha habido en Cadivis y todos aquellos procesos para que se haga justicia porque ese es dinero del pueblo yo estoy de acuerdo con ese formato Richard el formato de llevar la materia prima directa sin intermediarios no es que yo te voy a dar 10 millones de dólares 100 millones de dólares y tú agarras y los depositas en una cuenta en Miami compras en una mansión y nunca llega la materia prima eso se acabó la Venezuela rentista petrolera se acabó vamos hacia la Venezuela que Richard ha dicho y Raúl la Venezuela productiva de la clase obrera señor presidente también tenemos como propuesta que incluso nosotros la hemos plasmado en el proyecto de convención colectiva próximo a discutirse que que el 25% de la producción de las entidades de trabajo sean llevadas directamente a la red de farmacia farmapatria para que llegue el medicamento más rápido y funcione mejor el 0800 salud señor presidente también estoy de acuerdo el 0800 salud tiene que ser el centro hay que entenderlo a veces cuesta entender las cosas camarada vicepresidente ejecutivo vicepresidente del gobierno ministro ministro de salud hoy estuve intercambiando criterios sobre esto el 800 salud no es solo un teléfono cuesta entender a veces la creación de lo nuevo así como los CLAC no es una caja y una bolsa no así como los CPT no es una instancia para reunirse sino es para la acción son elementos claves nuevos que surgen como respuesta a la agresión capitalista neoliberal de la guerra económica han surgido al calor de la guerra económica ¿verdad? surgieron los CLAC al calor de la guerra económica y demostraron que son necesarios y justos surgieron el CPT ¿verdad? al calorsísimo pues de los hornos de la historia así es y el 800 salud yo pido a los CPT y a todos el 800 salud debe ser el eje de un nuevo sistema moderno altamente tecnologizado de servicio de las medicinas para el acceso de todo el público que las necesita y que articule la farmapatria las farmacias privadas pero articule barrio adentro 100% el médico de familia para que el medicamento le llegue al pueblo en su hogar así como le llevamos los CLAC al hogar de 6 millones de compatriotas también la medicina el antihipertensivo la medicina para el niño debe llegarle mira tú debes levantar si no tienes acceso si tú vas a una farmacia de la calle y te dicen la medicina no está como vienen diciendo no se las llevan para Colombia y las venden en Bogotá en Cali en Medellín se las llevan para Puerto Rico las medicinas venezolanas se las están llevando de hace tiempo mafia 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 combate duro el 800 salud tiene que ser compañero por el amor de Dios tiene que ser el eje de un nuevo sistema y debe ser atendido de manera permanente y toda la producción de medicamentos del país debe ir directamente al 800 salud sin retardo sin demora confiemos en el 800 salud para que ustedes vean cómo vamos a resolver el tema de la guerra del acaparamiento y la desaparición de los medicamentos del mercado regular también señor presidente como propuesta y ya que estamos viviendo tiempos constituyentes queríamos que se hiciera una revisión de la ley de patentes y de medicamentos porque ahí hay trabas para que los laboratorios nacionales puedan fabricar otros medicamentos por cuestiones de patentes señor presidente los genéricos los genéricos entonces eso es importante que se revise y se adecúe esas leyes a la realidad actual de Venezuela bueno Richard yo le planteo a ustedes son 43 empresas dijiste tú del sector a nivel nacional a nivel nacional que tienen CPT ¿verdad? si señor bueno yo cuando terminemos el acto aquí tienen los constituyentes agárralos buscan un fuete y los obligan en una semana a tener la reforma lista una semana les doy para la reforma de la ley de patentes vamos a democratizar eso para producir genéricos así es que se gobierna eso es cayendo y corriendo compadre sin demora revolución socialista ya aceleremos la revolución socialista sin agüevoneamiento vamos a hacer las cosas vamos a hacer las cosas el pueblo así lo exige la revolución lo necesita ¿están de acuerdo? si aprobado pues una semana una semana Richard va bien Richard señor presidente para para culminar con la intervención este quería hacerle una denuncia ¿verdad? para que los organismos competentes la revisen hemos encontrado en alguna farmacia que vamos a buscar medicamentos y nos dicen que no hay y nos presentan entonces un blister sin el estuche ¿un qué? el blister es donde viene donde vienen los medicamentos señor presidente permítame sí, sí yo sé que cuando vienen así la presentación sin el estuche y nos encontramos con la realidad de que ahí dice que son fabricados en Colombia y dice solo para uso institucional entonces se está contrabandiendo con esos medicamentos y se están vendiendo a un precio exorbitante en una farmacia entonces para que revisen la farmacia porque ahí se están vendiendo esos medicamentos y que incluso no sabemos señor presidente si cumplen con todas las normas de calidad para poder venderse al público en general señor presidente en la seguridad que es una una maquila que han montado en Cúcuta y en Maicao se llevan la pastilla venezolana y le ponen el así es el blister que a millones se sacaron esa palabra la primera vez que la escucho blister el estuche estuchito el empaque el empaque el empaquecito el empaque primario el empaque primario se lo ponen allá y la pasan para acá para venderla mil veces más tengan la seguridad eso hay que revisarlo señor presidente más bien Richard más bien no me queda nada que reiterarle nuestra fe señor presidente de la clase obrera trabajadora de la industria químico farmacéutica en usted señor presidente y que cuente con nosotros 100% señor presidente porque queremos salir de esto y que los CPT señor presidente para nosotros son la herramienta ideal para vencer la guerra económica señor presidente pero necesitamos la ley que usted acaba de decir señor presidente un marco jurídico que nos dé fuerza para poder enfrentar a la oligarquía señor presidente y a los empresarios y a los empresarios no escrupulosos que están jugando con la salud del pueblo señor presidente muchas gracias señor presidente gracias Richard bueno hemos tomado decisiones en tiempo real la asamblea nacional constituyente debe responder al concepto del proceso popular constituyente los constituyentes deben ir al encuentro camarada de las fuerzas creativas de las fuerzas revolucionarias de las fuerzas de batalla que tienen la clase obrera tienen que ir al encuentro de esa batalla de esa energía que todos los días se vive en el proceso productivo por eso yo quiero que este congreso Néstor compañero Vladimir vicepresidente ejecutivo coloque las tareas del CPT y del congreso de los CPT en la primera línea diaria de trabajo yo quiero que este congreso aporte soluciones concretas y estratégicas para la construcción del nuevo modelo productivo económico que estoy hablando yo he propuesto un nuevo modelo en base al plan de la patria he propuesto un nuevo modelo en base a 15 motores 15 motores los CPT han nacido en los tres primeros motores alimentario farmacéutico e industrial de higiene y limpieza ¿verdad? son 700 CPT aproximadamente consejos productivos de trabajadores y trabajadoras y yo aspiro que este congreso vaya dando resultados y propuestas concretas en primer lugar hacia la asamblea nacional constituyente elijan una comisión de trabajo para que se reúna con los constituyentes obreros y se reúna con la junta directiva en plena de la asamblea nacional constituyente y definamos todas las leyes que hay que crear todas las leyes que hay que reformar de inmediato gracias a dios tenemos la asamblea nacional constituyente gran poder plenipotenciario de la república compañero francisco usted es presidente de esa comisión póngase la pila acelere en el proceso popular constituyente revolución en esta sociedad Venezuela nos pide revolución más revolución cambios y más cambios soluciones y más soluciones y nosotros tenemos que encabezar como dice Richard solo nosotros podemos los patriotas los revolucionarios los chavistas solo nosotros podemos encaminar este país y solucionar los problemas que ha creado la guerra económica en segundo lugar compañero están las soluciones que tienen que ver con el gobierno como dijo Richard en el caso de una empresa específica y del sector farmacéutico bueno yo quiero camaradas no es difícil digo yo aquí yo tengo el mapa miren de todos los CPT que hay en el país 662 CPT consejos productivos aquí está el mapa mira en Aragua 73 Carabobo 50 Yaracuy 25 en Falcón hay dos nada más se metieron a flojo compadre dos CPT en Falcón que hice a Falcón a construir los CPT en el Zulia 58 en Lara 47 en Cogedes 41 en Trujillo 23 en el Táchira 28 en Mérida 20 en Portuguesa 107 Barinas 15 en Apure 2 en Caracas 11 en Vargas 3 Miranda 23 creo que son muy pocos para Caracas Vargas y Miranda estoy seguro de eso llámese al gobernador Héctor Rodríguez para que ustedes vean cómo los va a ayudar llámense al gobernador García Carneiro y llámense a Erika Faría próxima alcaldesa de Caracas para que ustedes vean cómo incorpora los CPT de Caracas a fortalecer a fortalecer a fortalecer los CPT en la consigna ampliar en Bolívar 10 muy poco que pueden ser las pilas compadre Anzuategui 17 Sucre 17 Monagas 18 Bueno yo les pido de manera escalonada y progresiva y les digo para los próximos días porque yo podría darles un plazo a veces les tengo miedo a los plazos se los confieso sinceramente se los confieso aquí como camaradas que somos hermanos y compañeros de trabajo que somos yo lo siento a todos ustedes lo siento compañeros de trabajo hermanos del trabajo hermanos de la lucha y hermanas y compañeras yo les voy a confiar que le tengo miedo a los plazos porque uno a veces dice les doy un plazo de 15 días y llegan los 15 días y hacen la tarea el último día no digo ustedes no es la experiencia que tengo yo les doy un plazo de 15 días pero en 15 días usted se encarga compañero Néstor Ovalle ponga su cabeza en el asador confío en usted en su honestidad en su capacidad así sea a mano Néstor camarada con los ministros de la economía pero yo te encargo a ti Néstor y al compañero general Vladimir Padrino que tiene muchas tareas por eso no le doy la tarea central porque Vladimir Padrino está encargado del plan república está encargado de la seguridad de la nación jefe de la gran misión de abastecimiento soberano vicepresidente de soberanía política ¿verdad? entonces te toca a ti Néstor cuando digo que te toca a ti le toca al gabinete con todo el apoyo vicepresidente en 15 días hoy estamos a martes 14 ¿verdad? más 15 29 de noviembre de aquí al 29 de noviembre yo quiero que me organices una agenda de decisiones y de soluciones para cada uno de los sectores de los CPT presentes en el congreso de los CPT decisiones en el campo del azúcar del arroz de la carne de la leche del textil farmacéutico ¿ah? medicina sector por sector soluciones del café del cacao de la industria pesada mira aquí el magallandero pega gritos pero yo no sé qué dice de todos los sectores sector avícola camarada ya la gran misión abastecimiento soberano tiene una estructura interna con la estructura interna de la gran misión abastecimiento soberano con un trabajo diario camarada compañero Néstor confío en ti diario y la mañana tú sabes porque nosotros nos comunicamos en la madrugada en la mañana en la tarde a toda hora camarada yo estoy dispuesto para ustedes las 24 horas del día de los 365 días de este año y de todos los años que están por venir tiempo completo al servicio de nuestro pueblo de la clase obrera de nuestra patria de la construcción del socialismo verdadero del socialismo concreto de nuestro socialismo fíjense ustedes ha hablado Raúl ha hablado Richard con qué claridad me han entregado unos documentos soluciones concretas a los procesos productivos a la materia prima al financiamiento a la integración productiva eso es lo que yo quiero eso es lo que necesita el país soluciones concretas que es lo que decía Raúl y también Richard lo dijo los CPT son la columna vertebral del esfuerzo de construcción de la nueva economía productiva integrada de la Venezuela potencia son ustedes son la columna vertebral de la nueva economía socialista productiva que integra al empresariado privado con el esfuerzo nacional de las empresas sociales socialistas estatales grandes medianas pequeñas que integra que integra toda la capacidad productiva del país y el CPT es la columna vertebral de lo nuevo de la rectificación de los problemas que tenemos de la solución de los problemas que tenemos por ejemplo insisto mucho en algo la materia prima tenemos que producirla en Venezuela llueva truene relampague Venezuela tiene que independizarse de la dependencia de la materia prima que hay en diversos sectores de la industria hasta el máximo en Venezuela lo hay de todo en Venezuela lo hay de todo hagámoslo además tenemos grandes alianzas con China Rusia Irán Turquía Bielorrusia India rompamos la dependencia con las potencias occidentales que nos odian porque las élites las potencias occidentales nos odian y no quiere que Venezuela sea lo que vamos a hacer una patria potencia que le ronquen los motores en el resto del siglo XXI como lo vamos a hacer entonces compañeros camaradas ustedes son la columna vertebral de lo nuevo y estoy de acuerdo con lo que decía Raúl y se lo digo a nuestro pueblo que nos está escuchando estamos en cadena nacional de radio y televisión conectados con todo el pueblo de Venezuela y le digo a todo el pueblo de Venezuela voy y vamos a dedicar esfuerzos permanentes y crecientes y soy el primero que voy a dar el ejemplo de dedicación y atención a la agenda de trabajo a la agenda de decisiones y soluciones que va a producir la clase obrera en las 700 empresas de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras me pongo al frente de la construcción de este socialismo nuevo de este socialismo productivo al frente al lado de ustedes hermanos y hermanas espero estar a la altura y así como los CPT en lo productivo son los CLAP en lo distributivo son los CLAP se dan cuenta como vamos construyendo lo nuevo y a lo nuevo hay que dedicarle tiempo trabajo los CLAP claro a través de que de los CLAP a través de que del 800 salud lo nuevo Ricardo Menéndez que tiene una mente brillante que es estratega que es metodólogo vamos a ir construyendo los nuevos sistemas productivos como conviven con los viejos los nuevos sistemas distributivos de comercialización y de fijación de precios y como conviven con los viejos ¿verdad? vamos a irlos dibujando construyendo proyectando estableciendo en la realidad lo que si es cierto es que Venezuela necesita una gran revolución económica y los únicos que pueden darle esa revolución económica al país son los trabajadores las trabajadoras el pueblo la mujer el hombre que ama en esta patria estoy de acuerdo y seguir invirtiendo en el desarrollo Venezuela tiene la capacidad productiva para satisfacer las necesidades crecientes de un pueblo que aspira al bienestar y a la igualdad miren compañeros yo les voy a pedir permiso porque tenemos tenemos un pase tenemos un pase muy interesante porque hoy al lado de esta jornada de los CPT hoy se está dando un acto de despliegue del plan chamba juvenil para la incorporación de 3 mil jóvenes de Caracas al trabajo al estudio perdón 6 mil jóvenes que reciben su tarjeta productiva y se incorporan al plan chamba juvenil en actividades culturales en actividades de las misiones en actividades deportivas mantenimiento urbano en la micromisión Simón Rodríguez en la salud en la parte productiva etcétera etcétera allá tenemos al compañero Pedro Infante se encuentra precisamente con estos 6 mil jóvenes en el parque Naciones Unidas y yo le voy a dar un pase para que le explique a todo el país la incorporación de 6 mil nuevos jóvenes al plan chamba juvenil adelante Pedro Infante si buenas tardes presidente casi buenas noches nos encontramos aquí de la parroquia al paraíso parque Naciones Unidas bueno una jornada que comenzó hoy a las 8 de la mañana presidente y que se está realizando en los 24 estados del país a partir de mañana también arrancamos hoy con Caracas y mañana por todos los otros 23 estados estamos haciendo entrega de la tarjeta chamba juvenil a través del banco bicentenario del pueblo hoy en Caracas a más de 6 mil 300 jóvenes que se le entregan que fueron incorporados ya en este momento a nivel nacional bueno 450 mil jóvenes incorporados directamente al plan chamba juvenil de los 600 mil inscritos trabajando muy fuerte para cumplir la meta antes del 31 de diciembre de llegar a los 600 mil jóvenes pero además presidente lo estábamos escuchando usted hablando de los consejos productivos de los trabajadores y aquí se empieza a formar con el estudio y con el trabajo con el plan chamba juvenil bueno esa generación nueva los nuevos dirigentes de los trabajadores que se van incorporando poco a poco también para defender la producción nacional para incorporarnos a la construcción de la Venezuela potencia hoy teníamos conversación desde muy temprano con todos los miles de jóvenes que fueron pasando por distintas oleadas que le fuimos entregando a su tarjeta y decirle a nuestro ministro Néstor Ovalle a toda la clase trabajadora que ahora hay que que hay juventud para rato presidente el bono demográfico más de 60% de nuestra población que es joven nos vamos a incorporar con muchísima fuerza a la producción nacional por la vía de la agricultura urbana estamos trabajando el plan chamba juvenil agrícola vuelta al campo presidente estamos listos para lanzarlo cuando usted decida para la incorporación ya de por lo menos 11 mil jóvenes directamente con el ministerio de agricultura y tierra productiva con la juventud campesina para irnos a la producción nacional pero también decirle presidente que el sábado pasado lanzamos el plan Recrea tu Chamba activando 2000 puntos a nivel nacional para la recreación en el marco de las navidades felices si algo tiene la juventud presidente es que estamos en la calle trabajando pero también con mucha felicidad con mucha alegría preparando bueno para recibir todo lo que tiene que ver con ese diciembre de alegría de festividades de mucha rumba también para la juventud venezolana pero también presidente mañana lanzaremos junto al ministerio de salud ministerio de la mujer ministerio de educación el plan Chamba Juvenil salud joven plan de promoción y prevención para la salud para la juventud venezolana para prevenir el abrazo el abrazo a temprana edad para prevenir todo lo que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual para prevenir el consumo de drogas el alcoholismo entre otras cosas que son en este momento factores de riesgo para la juventud venezolana por eso nos hemos incorporado con muchísima fuerza pero también estamos preparando para la semana que viene presidente para tener un acto con usted un plan Chamba Juvenil profesional tenemos más de 100.000 jóvenes profesionales registrados en el plan Chamba Juvenil pero además más de 1.000 jóvenes presidente que ya tienen posgrado y que están siendo incorporados gracias a una decisión que usted tomó hace más de un mes para que se incorporaran a distintas empresas del estado venezolano empresas públicas y privadas jóvenes con posgrado profesional también al proceso productivo bueno presidente hoy hemos tenido una jornada hermosa es la alegría de la juventud venezolana hoy en el caso particular Caracas más de 6.000 jóvenes de 20.000 jóvenes incorporar el plan Chamba Juvenil y ya acordamos incluso con la jefa del estado mayor de Caracas la compañera Erika Faría para completar los 30.000 y llegar al 100% de Chamba Juvenil en Caracas y paulatinamente llegar a todos los estados del país al 100% de Chamba Juvenil vamos a defender la producción nacional vamos a seguir levantando la bandera del estudio como un derecho fundamental de la juventud venezolana pero también el derecho al trabajo al primer empleo y eso ha sido gracias a la revolución ha sido gracias a usted presidente que cree en la juventud y de aquí le mandamos un fuerte abrazo presidente y que usted cuente entonces con esta juventud venezolana y además nos estamos preparando para el día de jueves estar con usted con el compañero Elías Agua en el encuentro nacional del movimiento Somos Venezuela porque Chamba Juvenil es un movimiento del movimiento Somos Venezuela adelante presidente muy bien un aplauso a Pedro Infante incorporando a los trabajadores de Chamba Juvenil muy importante los datos que nos dio en Caracas solamente en Caracas están registrados 31.592 jóvenes al plan Chamba Juvenil ya se han incorporado 20.000 o más como lo decía Pedro y hoy estamos entregando 6.000 tarjetas para el pago de 190.000 bolívares establecido tanto para la tarjeta del Plan Chamba Juvenil como para la tarjeta que tiene que ver con hogares de la patria saben ustedes que el Plan Chamba Juvenil es uno de los planes que ha nacido al calor del carnet de la patria compadre hay que integrar el carnet de la patria a todo ustedes tienen su carnet de la patria no lo vas a saber tú pues mira carnet de la patria para adelante compadre aquí está que viva el carnet de la patria y el movimiento Somos Venezuela aquí está el vicepresidente Elías Agua Elías 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 los CPT y los CLAP deben ser eje central del gran y poderoso movimiento Somos Venezuela ustedes se quieren incorporar al movimiento Somos Venezuela quieren ser parte del movimiento Somos Venezuela atención pues al llamado alerta oído oído alerta al llamado pues con el carnet de la patria todo se puede todo se puede ya les llegó el bono navideño a quien a quien de ustedes ya les llegó el mensajito el mensajito del bono pónganse de pie los que les ha llegado el mensajito del bono mira más o menos una vainita una vainita bueno esperen esperen que en los próximos días le va a llegar a 4 millones de carnetizados y tengo otra sorpresa que la voy a anunciar en los próximos días carnet de la patria el que todo lo puede movimiento cuando yo diga movimiento ustedes dicen somos Venezuela movimiento movimiento hasta la victoria siempre más nada pues pónganse las pilas revolución revolución y más revolución bueno bueno Pedro Infante camarada que más tienes que aportarnos desde este importante evento donde hay estudiantes ya de educación media educación universitaria la gran misión Robert Serra la misión jóvenes del barrio donde están los aprendices del INSE adelante Pedro adelante Pedro si presidente aquí está con nosotros una compañera Juliana Colmenare que es casualmente la parroquia del valle y es aprendiz INSE apenas tiene 17 años y nosotros decíamos el plan chamba juvenil usted siempre nos dijo dos pilares fundamentales estudio y trabajo ningún joven debe dejar de estudiar el plan chamba juvenil es un punto de apoyo para que continúe sus estudios los culmine después vaya a la universidad y después un empleo digno aquí quiero que usted escuche y el país entero Venezuela escuche bueno el testimonio de Juliana Colmenare bueno primero que nada muy buenas tardes para usted buenas noches presidente Nicolás Maduro de verdad que el proceso de hoy ha sido muy excelente gracias a usted por este plan chamba juvenil de verdad que nos ha beneficiado muchísimo tanto los estudios este en el INSE ha sido una experiencia muy inolvidable de verdad que muchísimas gracias de verdad que siempre seguiremos aquí apoyándole a usted para que vea que nosotros la juventud lo estamos apoyando siempre de verdad que de verdad que de verdad que ha sido una experiencia hoy muy inolvidable he conocido compañeros excelentes los profesores estoy trabajando con el banco de Venezuela soy asistente administrativo en Aprendiz INSE de verdad que gracias presidente por esto bueno presidente por aquí también está otro joven Wilmer Vera que ha sido beneficiado también él es recreador estuvo el sábado desplegado con nosotros en el plan Recrear tu Chamba 2000 puntos apenas 18 años Wilmer cuéntanos de tu experiencia entonces en el plan Chamba Juvenil a ver si presidente bueno primero que nada buenas noches hoy nos encontramos aquí con la juventud la juventud de Caracas la juventud que crea la juventud que todavía confía en la revolución bolivariana yo hoy fui convocado fui llamado desde el plan Recrear tu Chamba estamos aquí pues con todos todos reunidos todos trabajando todos esforzándonos día a día por esa patria que queremos por esa patria que todos soñamos y es nosotros la juventud la generación de oro la juventud del futuro la juventud que va a ser la eficiencia la juventud que va a ser una Venezuela nueva una Venezuela de futuro una Venezuela donde nuestros hijos sean vivan como tienen que vivir con amor con humildad con igualdad con creación somos la patria de Bolívar somos la patria de Zamora somos la patria de Fabricio Ojeda siempre aquí estaremos la juventud con usted apoyándolo día a día trabajando y luchando hoy con nuestra candidata Erika Faría nos vamos a la victoria este 10 de diciembre en el municipio Libertador que viva la patria bueno presidente además decirle que son esta semana 62 mil tarjetas que estamos entregando yo quiero desde acá agradecer al compañero Perejabá presidente del Banco Bicentenario a todo su equipo de trabajo que es el Banco Bicentenario del Pueblo y es el Banco también Bicentenario de la Juventud Venezolana también decirle que la semana que viene estaremos entregando 40 mil tarjetas más es una política de entrega de un instrumento financiero a todos los jóvenes venezolanos pero que además nos permite también presidente combatir la guerra económica en primer lugar porque es una medida de protección a la juventud venezolana en segundo lugar porque este instrumento nos permite a nosotros poder tener o usar lo que hablamos hoy en el Consejo de Ministros con el vicepresidente Tarek El Aysami las herramientas tecnológicas el uso del dinero electrónico para combatir bueno toda la batalla la guerra que hay contra nuestro ícono nuestro ícono monetario que es el robo de nuestra moneda prácticamente que se están llevando a otras partes del mundo en el caso de Colombia por la frontera etcétera etcétera presidente nosotros desde acá desde Caracas y los 600 mil jóvenes inscritos en el plan Chamba Juvenil y los 60 mil jefes de brigadas del plan Chamba Juvenil más los 5 mil facilitadores y recreadores bueno estamos constituyendo esto en un gran movimiento que defiende el derecho al estudio y el derecho al trabajo de la juventud venezolana una política que usted ha orientado como política central y que también nos sumamos en esa organización de los CPT lo que son los consejos productivos de los trabajadores donde además en cada CPT debe incorporarse un joven vocero de la clase trabajadora nosotros nos comprometemos es la tarea más importante de nuestra generación incorporarnos al proceso productivo nacional incorporarnos a la construcción de la Venezuela próspera esa que nos legó el comandante Chávez y que solo nosotros desde acá de nuestro país trabajando innovando sintiéndonos siempre clase holera seguiremos trabajando con usted presidente adelante muy bien nuevo aplauso y también le digo al plan Chamba Juvenil Elías se lo digo desde ya así como se incorpora las columnas victoriosas de los CLAP las columnas victoriosas de los CPT y el movimiento sindical al movimiento Somos Venezuela deben incorporarse los 600 mil jóvenes del plan Chamba Juvenil en el movimiento Movimiento siempre vencedores Movimiento Somos Venezuela hay papá hay papá yo no sé qué va a ser la oligarquía venezolana se acerca se acerca ya viene la sorpresa la sorpresa que va a ser el más poderoso movimiento sociocultural sociorevolucionario socialista que haya existido en la historia de la humanidad el movimiento Somos Venezuela bueno saludos a la juventud muchas gracias Wilmer Juliana gracias Juliana por tus reflexiones tu apoyo tu cariño gracias Juliana y a Wilmer también por esa fuerza Pedro Infante siguen entonces trabajando con mucha fuerza constituyente Robert Zapoleo mi abrazo mi cariño siguen adelante con el canto la cultura y la verdad de la juventud bueno vamos a ir finalizando este evento me dicen que una dirigenta Carmen Toro camarada tiene un documento que han discutido y que quieren dar a conocer a la luz a la opinión pública voy a darle la palabra entonces a Carmen Carmencita Toro vamos a recibirla con un fuerte aplauso Carmen adelante cuidado Carmen no la enrede vaya dale quieta adelante Carmen mi nombre es María del Carmen Toro María del Carmen Toro vocera del CPT de Laboratorio Ostalo bienvenida muy buenas tardes señor presidente Maduro en unión de su equipo y muy buenas tardes a mis compañeros hermanos camaradas del CPT a nivel nacional muy buenas tardes y un abrazo revolucionario en esta hora es justo reconocer que la derrota táctica de diciembre del 2015 en las elecciones parlamentarias intensificó la guerra económica desatada contra el pueblo venezolano una feroz ofensiva contrarrevolucionaria que ha que ha pretendido y pretende hacernos rendir por el por el hambre y la enfermedad y se plantea abiertamente interrumpir interrumpir la revolución bolivariana con el con el auxilio de mayor racismo y prepotencia acabar con una revolución cuya apuesta fundamental es la coyuntura actual que ha sido la paz la prosperidad económica y la independencia como garantía para la construcción de nuestro proyecto histórico socialista frente a tan difíciles circunstancias usted presidente maduro presidente obrero no se detuvo nunca se entregó a su pueblo nunca lo abandonó respondió enérgicamente con la agenda económica bolivariana y sus 15 motores así como a través de las acciones inmediatas decretó la emergencia económica convocó el instalo el e instaló el consejo nacional de la economía productiva anunció el plan de 50 rubros vitales para la vida de todos los venezolanos y venezolanas y oportunamente decidió la creación de los consejos productivos de trabajadores de nuestro CET mediante la guerra económica han afectado los ciclos productivos y de distribución en los alimentos así como han alterado hasta niveles de locura se han vuelto locos las formas de comercialización y patronos de consumo desde afuera buscan colapsarnos económicamente reteniendo los ingresos por comercialización del petróleo condenamos a cualquier inversionista que traiga sus capitales al país y obstruyen las líneas de crédito negociadas soberanamente no dudaron en lanzar la rabia fascista en las guarimbas contra el pueblo esperando con la recuperación económica que comenzaba a mostrarse en los tres primeros meses del 2017 nos dimos la bendición de una asamblea constituyente y se hizo la paz ejercimos el poder originario y con votos como debe ser elegimos a nuestros gobernantes gobernadores y gobernadoras por ello nos pasan las facturas e insignifican la más terrible especulación la más grosera confiscación del salario jamás vista mantienen en secreto su estructura de costo para evitar la fijación de precios justo y desaparecen misteriosamente los productos sobre los que hay que hay preacuerdos ya establecidos es ante esta realidad que los CPT camarada presidente damos un paso al frente y solicitamos formar y contundamente en primer lugar señor presidente ser incorporados a las mesas para el establecimiento de precios acordados en los llamados P50 y P18 en segundo lugar que se constituya escucha la opinión de la central bolivariana de socialistas de trabajadores una instancia nacional de coordinación del CPT y en tercer lugar señor presidente que se cuente con el apoyo institucional de nuestro gobierno bolivariano para desplegar el congreso de los CPT a lo largo y ancho en toda nuestra patria Venezuela señores tenemos que luchar por estos CPT así lo proponemos y lo planteamos muchas gracias señor presidente muy bien excelente Carmen excelente Carmen muy bien eso es lo que yo quiero que dibujemos y hagamos fíjense ustedes muy importante lo que fíjense cuánto se puede decir en una página contundente este documento presentado por Carmen Toro de Mérida con propuestas concretas ahora se trata de ir a la práctica desde ya estoy de acuerdo hoy la asamblea nacional constituyente a esta misma hora está reunida aprobando la ley constitucional de precios acordados para ir a una ofensiva de regulación y equilibrio de los precios de todos los productos es lo que me informan desde la constituyente arrancó la aprobación quiere decir que va a tener varias discusiones ustedes tienen constituyentes electos directos exíjanle que les informen que los mantengan informados a ustedes y que los inviten que los inviten a los debates vayan ahí directo personalmente a las comisiones a la plenaria en el salón protocolar del palacio federal legislativo vayan directamente porque en Venezuela el poder lo tiene la clase obrera y tiene que ejercerlo hay un dicho en biología que dice órgano que no se usa ¿cómo saben ustedes que el agua y el es lejos? órgano que no se usa se atrofia es un principio universal de la evolución poder que no se ejerce se pierde compadre la clase obrera tiene que ejercer el poder político todos los días a través de los CPT a través de los CLAP a través de la asamblea constituyente a través del gobierno del presidente obrero Nicolás Maduro que humildemente está al servicio de ustedes como presidente obrero a través de las comunas los consejos comunales estoy de acuerdo se incorporen inmediatamente a la comisión de precios acordados de manera inmediata sin retardo sin demora igualmente que se constituya una instancia nacional de coordinación de los CPT yo estoy de acuerdo y les propongo que ustedes en este periodo de 15 días elijan una estructura nacional de coordinación y liderazgo de los CPT de acuerdo aprobado decisión aprobada aprobado 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 en tercer lugar que se cuente con apoyo para el despliegue nacional claro que si yo se como es la cosa vamos a apoyar oye Néstor vamos a apoyar Néstor vicepresidente vicepresidente vamos a apoyar a la clase obrera yo estoy de acuerdo fíjense ustedes que el congreso se mueva en dos direcciones sencillas se mueva en dirección a lo sectorial los 20 sectores no sé cuántos sectores están representados aquí y se hagan congresos nacionales sectoriales pueden ser en Caracas por la facilidad de todo el mundo de moverse para Caracas sectorial para discutir la agenda de acción de decisiones de soluciones que yo les estoy pidiendo ok y también yo pido que se haga por lo menos un congreso estadal en los 23 estados y en el distrito capital el congreso estadal para elegir seleccionar a los dirigentes y a las dirigentes de los CPT en cada estado ¿están de acuerdo? sí son dos direcciones Néstor voy a volver loco a Néstor miren la cara que tiene tienen que apoyarlo Osvaldo Vera Francisco compañeros del equipo viceministros viceministras camaradas tienen que apoyarlo apoyarse mutuamente trabajo colectivo la dirección de la central nacional de trabajadores socialistas las federaciones apoyarse apoyarse es tiempo de aceleración de la revolución me perdona la palabra que a veces digo se me sale pero no tenía otra pues no es tiempo de a tu lampamiento estamos en horario infantil no es tiempo de a tu lampamiento es tiempo de aceleración de energía de hacer las cosas es tiempo de renovar la energía del trabajo unitario de hacer las cosas sentarse ahora vamos a hacer esto ¿cuántas órdenes salen de esta asamblea? 10, 20 órdenes a cumplirlas de una vez y me las mandan por escrito ministro Jorge Márquez aquí está el ministro de la presidencia coronel de nuestra fuerza armada nacional bolivariana Jorge Márquez vamos a darle un aplauso miren conózcalo el ministro de la presidencia está a la orden de ustedes ministro merideño de paso de Mérida de Mérida ¿no? de Tobar Jorge mira te están llamando por allá para entregarte dale tu whatsapp miren vamos a trabajar por hacer el congreso sectorial para cosas concretas soluciones propuestas fortalecimiento medidas acciones y un congreso por cada estado del CPT porque ustedes saben hermanos hermanas es tiempo de socialismo y el socialismo se construye en todos los espacios pero es imposible pensar en una sociedad moderna avanzada del siglo XXI socialista sin la clase obrera no hay socialismo sin la clase obrera la clase obrera ha sido y será la fuerza motriz de la construcción del futuro y del socialismo en Venezuela y en el mundo entero y Venezuela está llamada a dar el ejemplo en la construcción de un nuevo socialismo de un socialismo productivo moderno avanzado del siglo XXI de un socialismo que base sus principios éticos y morales en Bolívar en Cristo Redentor nuestro Cristo Amén en nuestro Cristo la solidaridad amados los unos a los otros tenemos que en base al amor por nuestro pueblo por nuestra patria por el futuro construir un socialismo profundamente productivo y solidario es el sueño es la esperanza que tenemos y es la fe que debe movernos dicen que la fe mueve montaña la fe socialista del pueblo venezolano moverá todas las montañas del capitalismo que se han impuesto hegemónicamente al mundo por eso creo que para terminar hay que ordenar todas estas tareas compromiso yo los asumo como compromiso todo lo que dijo Raúl lo que dijo Carmen todo lo que planteó Richard todo Néstor compañero yo lo asumo como un compromiso todo lo que está saliendo de esta jornada de instalación del Congreso Nacional de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras por el Socialismo Bolivariano todo es un compromiso ahora ustedes que son líderes y lideresas dirigentes y dirigentas cuadros ustedes que le toca llevar la conducción son conductores así como soy yo conductor conductor de victorias conductor de historia conductor de futuro maduro conductor de futuro anótalo ahí Jorge Rodríguez te estoy haciendo el trabajo de marketing maduro conductor de futuro Jorge Rodríguez se estrenó como ministro vale lo tengo a monte no lo dejo dormir ah vamos Jorge ajá carabajo que linda te queremos carabajo contigo mire el eje pero eso es para hacerlo ya y yo propongo lo que voy a decir es para hacerlo en unión cívico-militar ya decreto es vital para todos los procesos que vamos a vivir lo que resta del año 2017 los procesos constructivos productivos del 2018 2019 2020 2021 22 23 24 25 30 40 60 hacia el futuro amerita una clase obrera de un alto nivel educativo cultural administrativo tecnológico amerita que ustedes Raúl y Raúla Richard Carmen amerita que ustedes sean los mejores de los mejores amerita que tengan el mayor nivel educativo tecnológico profesional científico administrativo económico técnico económico amerita que la clase obrera se suma más allá de la consigna marxista en clases para sí misma y se ponga la clase obrera al servicio de la construcción de la patria del socialismo para eso hace falta la educación la formación integral ya hemos avanzado en el acuerdo que se hizo entre la universidad militar bolivariana y la universidad de los trabajadores que lleva el nombre de Jesús Rivero ya hay una base yo propongo que convoquen mira ahí estuvo el mayor general Rodríguez Cabello antes de ser jefe de la Reddit era rector de la universidad militar bolivariana ahora el rector es el compañero Félix Osorio desde aquí Félix Osorio yo les propongo con un gran sentido humanístico pero práctico compañero Vladimir Padrino compañero Néstor Ovalles compañeros constituyentes compañeros dirigentes que arranquemos un plan ambicioso de formación y educación para la construcción del socialismo entre la universidad militar bolivariana en los cuarteles en las academias en las escuelas militares y la universidad de los trabajadores Jesús Rivero todos desde el ministro hasta el dirigente de la última fábrica deben pasar digo más desde el presidente Nicolás Maduro debemos pasar por esa escuela para aprender los valores y principios del socialismo para aprender de la historia de 100 años del socialismo para aprender los principios administrativos y contables avanzados para dirigir bien cada empresa para aprender los principios tecnológicos para optimizar los procesos productivos para aprender los procesos distributivos para aprender para educarnos para ponernos en el nivel más alto y tener una clase obrera de avanzada de vanguardia que le diga a Venezuela y el mundo ha llegado la hora de un nuevo socialismo y el socialismo del siglo XXI se está construyendo en la patria de Simón Bolívar el socialismo del siglo XXI sigue el legado del comandante Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI tiene clase obrera que lo construya que viva los consejos productivos de los trabajadores que viva la construcción del socialismo que viva el movimiento somos Venezuela hasta la victoria siempre queda instalado oficialmente el congreso nacional de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras muchas gracias camarada muchas gracias compañero Chávez vive independencia y patria socialista siempre venceremos música alegría y socialismo productivo de esta manera queda instalado por parte del presidente de la república Nicolás Maduro el congreso de los consejos productivos de los trabajadores y trabajadoras ha dicho el jefe de estado que este congreso debe desarrollarse bajo dos direcciones principales la primera de ellas abordarse desde el nivel sectorial para discutir la agenda de decisiones que precisamente ha solicitado el ministro del trabajo se le sea entregado en los próximos 15 días en segundo lugar ha instado el jefe de estado a convocar un congreso estatal para elegir a los dirigentes regionales de los consejos productivos de los trabajadores y trabajadoras ante las solicitudes por parte de los voceros que participaron en esta extraordinaria jornada que se ha realizado acá en este centro industrial el presidente ha ordenado la creación de la micromisión para atender el sector azucarero igualmente el presidente de la república ha ordenado a la asamblea nacional constituyente realizarse una revisión una reforma de la ley de patentes para recuperar el sector farmacéutico es parte de las conclusiones de esta jornada de trabajo y con ellas nosotros vamos a despedir esta transmisión y